La salud de todos es importante. Por eso, intensificamos los trabajos de rastrillaje con pruebas de antígeno nasal y entrega de kit de medicamentos a los casos que resulten positivos. Martes 22 de junio, Barrio Tabladita, en el Centro de Salud Néstor Paz. Miércoles 23, Barrio Luis Espinal, en el Centro de Salud Palmarcito. Jueves 24, Barrio La Loma de San Juan, en el Centro de Salud 15 de noviembre. Y viernes 25, Barrio Juan Pablo II, en el Centro de Salud 15 de noviembre. Además, se establecerá un puesto fijo en la plaza de cada barrio, según el cronograma, y se realizará la visita casa por casa identificando los casos de COVID-19. Tarija, Gobierno Autónomo Municipal. ¡Hagamos el cambio!